lo que vamos a necesitar para hacer esta manualidad es el tubo que queda cuando tenemos las toallas para la cocina, las toallas de papel, conserven estos tubos porque les va a ayudar a hacer sus manualidades, usamos este, unas tijeras, naturaleza, unas florecitas que ustedes pueden hacer o comprar, yo tengo unas hojitas, de hecho la decoración ya varía en cada quien, glitter en pegamento o si lo tienen en polvo no importa, pintura de acrílico en color metálico, Shakira o perlitas, lo que tengan y una pistola de silicón. Lo que hago primero es cortar este tubo, más o menos unos 2 centímetros, aunque les voy a ser sincera, los que hice yo para mi mesa no me importó tanto el tamaño porque los quería irregulares a propósito, entonces empiezo a cortarlos con unas buenas tijeras, no como estas, más o menos así, ¿no? Ya que queda esto así, yo lo que hice fue pintarlo con este color que es muy muy bonito, se llama Royal Ruby que es un color pues como lo dice su nombre algo rojizo y quedó así, lo pinté por dentro también y lo pinté por fuera y de esta parte no se preocupen porque la vamos a cubrir. Entonces después de eso yo esponjeé o craquelé con un color blanco, lo pueden esponjear con cualquier quesito o de esos cosméticos o bien lo pueden craquelar, no importa, queda muy bonito y lo mejor es que ya no está tan, ya está más duro, ya no es como lo que originalmente el papel que se hace así, sino que la pintura lo hace, lo endurece. Entonces ya que queda esto así, yo pego lo que es la naturaleza de esta manera, pongo la hoja grande primero y después le pongo la más pequeñita aquí, pongo una florecita, pongo la otra con silicón y me queda más o menos de hecho algo así y voy a empezar a pegar las florecitas porque aquí si no lo he hecho y tomo mi pistola, hago un punto aquí, otro aquí, es una cosa muy sencilla, muy muy sencilla. Pongo la primera, pongo la segunda de este lado, se me pasó mencionar que también usé perlita de este estilo, que ya se cayeron, pero antes de hacer eso, lo que hice fue poner silicón aquí arriba, todo esto, tomar mi Shakira en color blanco y rociar con la Shakira todo esto de aquí. Lo que quede pegado, queda pegado, pero la mayoría sí se pegó en mi uña. Después de hacer eso, puse otro puntito de este lado y otro puntito aquí abajo, ay, perdónenme si me salgo de... no estoy viendo realmente la cámara, sino lo que estoy haciendo, más o menos ahí, me voy a empezar a quitar los hilitos de silicón, que es bien difícil quitar. Y después con mi pegamento en glitter, o cualquier glitter que tengan, voy a comenzar a darle un poco de color a las hojas, que de momento no se va a notar hasta que seque, un poco aquí, de este lado. Y ya tienen su anillo para decorar sus servilletas de una manera muy sencilla, muy práctica, y a continuación les voy a mostrar cómo queda ya en la mesa. Yo apenas estoy decorando mi mesa, así es que estoy por comprar platos solamente para decoración, obviamente no para usarlos, y para que vean cómo queda ya puesto en una servilleta. Espero que se pueda ver, porque la luz aquí en mi comedor es muy bajita, y así es como lo pueden acomodar. Esas servilletas, las de abajo amarillas que ven mi abuelita me las hizo, y les quise mostrar más o menos cómo se vería. Perdón la calidad, pero en verdad esto que tengo no tiene luz propia, y estoy batallando. Entonces, así es como quedaría, es una manera muy buena para poder reciclar sus, pues, ya sea el papel de baño, el tubito que viene en medio, o bien para reciclar, como les dije antes, lo de las toallas de papel. Y les voy a mostrar cómo se vería ya en un juego de platos o al poner una mesa. Bueno, este fue el plato que me encontré, que es el de mis hijos, pero no se fijen en eso. Solamente, pues, quiero mostrarles cómo podemos reciclar todas las cosas que tenemos, cómo podemos darle uso a todo, a todo, sin tener que gastar tanto dinero. Aquí tienen otra muestra, y espero que les haya gustado el tip, espero que lo hayan disfrutado, espero que les sirva, y es una idea más para poder decorar, pues, nuestro comedor. Todavía me falta decorar la parte del medio, pero eso vendrá después en otro video. Nos seguimos viendo y que estén bien.